¿Qué tal Infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos, si te gusta este video dale manito arriba y compártelo. Marco Aurelio fue un emperador romano, considerado como uno de los cinco buenos de Roma junto con Nerva, Trajano, Adriano y Antonino Pío. Lo llamaban el filósofo, ya que gobernó apegado a la filosofía estoica. De acuerdo con el estoicismo promulgado por su maestro Epícteto, el mundo era gobernado por una inteligencia natural y benigna. De manera que somos los seres humanos quienes interpretamos lo que sucede como bueno o malo, pero que en realidad los hechos son neutrales. Acompáñanos en un viaje por la vida de uno de los emperadores más conocidos y respetados de la Roma Antigua. Marco Aurelio nació en Roma en el año 121, dentro de una familia aristocrática, Patricia. Su padre murió cuando él tenía apenas tres años de edad, por lo que fue criado durante su niñez por sus abuelos y algunas enfermeras. Se tienen algunos datos de su infancia gracias a que cuenta ciertos episodios de ese periodo en las cartas entre él y su maestro Frontón. Desde muy joven se adentró en la lectura de textos filosóficos, aunque en su adolescencia se presume que leía mayormente los de la corriente de los cínicos, que iban contra las costumbres establecidas. Marco Aurelio comenzó a vestirse con una capa de lana y a dormir en el suelo. Sin embargo, su madre lo rescató pronto de ese estilo de vida y, según algunos biógrafos, lo condujo a estudiar algo más cercano a una profesión. Entonces comenzó a recibir educación de dos maestros muy respetados y de mucho prestigio para el momento, Herodes Sático y Marco Cornelio Frontón, con los que recibía clases de retórica y oratoria. El emperador Adriano quedó muy impresionado con Marco Aurelio y lo hizo uno de sus pupilos favoritos. Eligió a Aurelio Antonino, nombrado después Antonino Pío, como su sucesor en el trono, pero le puso una condición, que debía adoptar a Marco Aurelio y a Lucio Vero como sus hijos. Antonino aceptó, por lo que en adelante el joven Patricio se llamaría Marco Aurelio Antonino. También fue casado con Agnia Galeria Faustina, hija de Antonino. Antonino Pío fue un gran emperador, al que Marco Aurelio admiró siempre y al que le dedicó un largo fragmento en sus meditaciones. Los entrenó a él y a Lucio en todo lo necesario para que gobernaran. Aunque a Marco Aurelio no le gustaban mucho los deberes de la corte, pues prefería una vida más tranquila de introspección filosófica. ¿Cómo te va pareciendo la vida de este gran personaje del mundo antiguo? Comenta si has leído algo de su obra. Aprovechamos también para recordarte que si no te has suscrito al canal, es momento de hacerlo, pues se vienen muchos más contenidos de interés para ti. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En el año 161 murió Antonino, por lo que le correspondía a Marco Aurelio ascender, pero este rechazó el honor a menos que Lucio fuera coemperador de su reinado. Adriano accedió a tal exigencia y así comenzó su gobierno. El tiempo que cogobernaron Lucio y Marco Aurelio fueron muy populares. Les gustaba ayudar a los más desfavorecidos. Dieron más honor a los militares. Promovieron las artes. Mejoraron la educación y la economía. Marco Aurelio mantuvo su estilo de gobernar basado en el estoicismo, pero Lucio fue muy diferente. Le gustaban las excentricidades y los lujos. Hacía fiestas donde despilfarraba riquezas. Y no todo era felicidad. Pronto se presentaron los problemas. Entre el año 161 y el 169 hubo varias invasiones bárbaras, de las cuales Roma pudo salir victoriosa. Lucio estuvo al frente de los movimientos y tácticas militares, ya que era más conocedor del tema. Marco Aurelio se encargaba de la justicia. Y fueron los años de fuerte persecución a los cristianos, quienes se negaban a profesar la religión del Estado y generaban anarquía. Posteriormente, esta persecución fue mal vista, pero en ese momento se consideraba lo mejor para mantener la armonía del reino. Lucio Vero murió en el año 169, probablemente por causa de la peste. Entonces, Marco Aurelio comenzó su reinado en solitario, dedicándose a campañas y a escribir sus meditaciones. Más que un tratado filosófico, este texto guarda las reflexiones del emperador acerca de la vida y de cómo vivir en paz en un mundo en constante caos y guerra. Luego de derrotar a las tribus germanas en el 178, Marco Aurelio se retiró a Vindobona, donde murió dos años después. Había intentado preparar a su hijo Cómodo para gobernar, al igual que lo hizo Antonino con él, pero se dio cuenta de que no había sido exitoso en eso. Cómodo fue un emperador cruel e incapaz de aprender de sus errores, generando así un reinado de oscuridad. Lamentable, ¿no crees? Te invitamos a conocer más la obra de Marco Aurelio, pues es toda una filosofía de vida que se mantiene vigente en muchos aspectos. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte, así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video infolector.